Él no sabe si está Parado en el muelle que da el porvenir Sembrado en un tiesto de alguna espiral O en un aeropuerto mirando a abordar Solo sabe que su niña ya se va Él intenta admitir Que crecen los hijos en un parpadear Que tienen razones para irse a volar Que el ancho planeta les guarda un lugar Pero sabe que su niña ya se va ¿En qué momento sucedió? ¿Qué día exacto trastocó? Esa mirada de amaranto y algodón Por otros ojos y otra voz Que han aprendido más que yo Sobre el indetenible mundo tan veloz Ya caducó la magia Compartida en su niñez Recordaré que soy raíz Allá donde prefiera ir a florecer Vaya la niña divina Dice el padre y le da un beso Vaya mi pájaro preso A buscarme arena fina Vaya la niña divina Dice el padre y le da un beso Vaya mi pájaro preso A buscarme arena fina Y mañana tal vez O la otra semana O acaso en un mes O al fin de la vida Podré comprender Que algunas partidas van rumbo Hacia el bien Ahora solo veo una niña Que se fue Que se fue Que se fue